Son las 9 de la noche con 50 minutos y 16 grados centígrados. Antes de que usted continúe mandándonos sus mensajes, por favor le voy a hacer una observación. Tengo bastantitos mensajes del tema de seguridad en algunas colonias, del tema de luminarias, pero es indispensable que en cualquiera de los casos que usted quiera reportar algo, me diga su nombre completo, me deje un teléfono de casa, un teléfono celular, adjúntemelo, vuelva a mandar ese mensaje, pero adjúnteme la información que le estoy poniendo. Si se trata de luminarias, es importantísimo que usted también me coloque el número que viene en la luminaria afuera, así en la parte, pues a la mitad de la luminaria, para que entonces usted pueda resolver la situación lo más pronto posible. Dicho lo anterior, pues continuamos con temas importantes, y es que aquí en la ciudad de Saltillo, en la región sureste, mejor dicho, pues la industria automotriz se ha visto afectada, ¿por qué? debido a la falta de chips que no se han terminado de producir y no han terminado de llegar aquí a la región sureste. Un total de 3,844 dosis del biológico Pfizer se aplicaron a jóvenes de 18 a 29 años en un salón de eventos y la escuela primaria Eufreso Sandoval, que registró largas filas desde muy temprano y que terminó la aglomeración de personas en dos horas y media por los cuatro grupos de vacunación que se instalaron en este punto de Ramos Arispe. Carlos González Peña, coordinador de vacunación en este municipio, informó que la aplicación de las dosis empezó en este plantel del sector centro a las 8.20 y concluyó a las 16.30 horas de este miércoles. Se vacunaron a 1,818 personas, de las cuales 1,005 son mujeres, 786 son hombres y 27 embarazadas. Tenemos ahorita cuatro células de vacunación, o sea, son suficientes para atender a toda la gente que vino. Una prueba de ello es que ahorita prácticamente ya no tenemos gente. Toda la gente que estuvo en la mañana, yo creo que más o menos como en dos horas, se vacunaron. En tanto, que en el inmueble que alberga Hacienda San Ángel, localizado a un costado del edificio de la Policía Municipal, no registró tanta concurrencia de jóvenes desde las 8 de la mañana que abrieron hasta las 4 de la tarde que terminaron de aplicar las 2.046 dosis. Los dos centros de vacunación no aplicaron dosis a personas rezagadas ni foráneas, solo aceptaron a jóvenes con credencial de lector y con apellidos de la letra A a la letra E. Con imágenes e información, reportó para Telezócalo, Armando Montalvo.